muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft el día de hoy les traigo cómo hacer la mejor granja de iron para iniciar en cualquier survival ya sea en un survival técnico en un survival con amigos o en un survival x si es que necesitan iron esta es la mejor forma de conseguirlo bueno pues lo primero será conseguir una aldea como la que tengo aquí atrás y de aquí vamos a sacar a los aldeanos que hay aldeanos un poco pequeños pero de todos modos nos van a servir una vez hayamos conseguido a los aldeanos una vez al ya una vez hayamos conseguido a todos los aldeanos que para esta granja necesitaremos tres y al mismo tiempo necesitamos tres camas una vez tengamos las tres cosas ya bueno las seis cosas mejor dicho los aldeanos y las camas comenzaremos a hacer la estructura bueno ya tengo aquí la zona en donde voy a hacer la granja y como pueden ver tengo un cofre en el cual tengo lo que se va a necesitar aún no tengo las camas ni los aldeanos puesto a que están allá y de momento no lo voy a necesitar así que primero voy a hacer la estructura y después voy a traer las camas y los aldeanos bueno pues vamos a comenzar lo primero que se tiene que hacer que es hacer un pilar de 16 bloques los que vamos a poner 16 y aquí ya son los 16 bloques y ahora tenemos que hacer una plataforma vamos a hacer una plataforma que nos quede más o menos así tiene que quedar así puesto a que son las tres camas y aquí es donde van a estar los aldeanos por lo que ahora necesito trae una vez tengamos esto podemos poner el cristal así que vamos a hacer las para debes con cristal y también con este tipo de bloque vamos a hacer esto así 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 y aquí va iría el cristal aquí va el cristal y encima de todos estos también va a cristal así que ahora lo que toca sería hacer la subida de los aldeanos y también ahora tocaría hacer la subida de los aldeanos y para cuando se haga de noche traer las camas aquí y que los aldeanos suban solos así que voy a hacer la subida y bueno gente pues aquí ya traje a los aldeanos bueno no se ven pero ahí están y como ven aquí tengo las camas así que ahora tenemos que tengo que poner las camas acá arriba y ahora simplemente hay que quitar los bloques para que salgan los aldeanos y suban directamente a las camas como ven ellos simplemente van y ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es taparles con cristal y ya quedaría esta parte ya está así que ahora sigue la parte de donde spawnea el aire bueno gente se me había olvidado decirles que en la parte de arriba en donde van a spawnear los iron golems necesitamos de estas valles de piedra y pues aquí construí un poquito y pues vamos ahora a construir lo que sería como bueno si voy a construir como tal la zona de spawneo y de donde van a morir los iron golems voy a cubrirlo yo creo que utilizar este bloque voy a utilizar todo esto y tengo que hacer un cuadrado uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, tres, cuatro y aquí estamos ok ok ahora lo siguiente pues es hacer el muro tiene que ser un muro de 3 bloques de altura si mal no recuerdo esto se hace puesto a que vamos a utilizar una corriente de agua la cual va a llevar al Iron Golem a su zona de muerte me faltaron lo termino de hacer las 3 y regreso bueno pues ya debería quedar así ahora vamos a poner un cubo de agua perdón cubo de agua aquí va a hacer que el Iron Golem sea donde sea que es siempre venga hacia acá y en esta esquina vamos a poner un cartel aquí un cartel acá y un cartel aquí y exactamente aquí arriba se pone un bloque de lava esto hace que el Iron Golem mantener los dos bloques y medio de altura venga aquí y se queme por lo que aquí vamos a poner la zona de recolección así que quito esto quito esto también y como esto así ya no va a llegar nada y a esta misma altura voy a hacer una pequeña base y en esta base nos va a servir para poner la zona de recolección aquí voy a poner el cofre doble y esto se tiene que poner se tiene que poner tolvas tolva aquí tolva acá y tengo que poner esto así tolva aquí tolva aquí y tolva aquí bueno ya estaría la zona de recolección y la zona de spawneo ahora necesitamos lo más importante que es el zombie así que tiene que anochecer y pues ya que sea de noche regreso bueno gente pues aquí ya tengo al zombie y le voy a poner el típico nombre que todo youtuber de minecraft le pone a sus zombies para hacer cualquier granja o cualquier cosa y es el famoso suscri vete vete ahí está nice así que le doy le pongo su nombre destruimos el bote y simplemente así como los aldeanos oye tranquilo es simplemente subir y puse aquí una trampilla para cuando el zombie intente pegarme se va a caer y simplemente tapo y pongo un bloque encima de ojo esto es muy importante puesto que si no ponen el bloque cuando salga el sol el zombie se va a morir lo que sigue de importante es poner slabs en todo esto y ya lo demás si se puede quitar todo esto ya no es necesario eso ya de momento no lo vamos a necesitar ya eso solamente es para dejar el zombie y ahora lo que sigue es que se haga de día y que la granja empiece a trabajar cosa que va a pasar exactamente ahora bueno gente y como pueden ver así quedaría la granja si les soy sincero creo que hace 600 lingotes por hora si mal no recuerdo así que para un inicio está perfecto como pueden ver no es tan complicada de hacer simplemente es tener la paciencia de estar tratando con los aldeanos y con el zombie y este este diseño lo que hace es que el zombie asusta a los aldeanos los aldeanos al estar asustados generan un iron golem y el iron golem aparece arriba puesto a que todos los demás bloques en donde pueda aparecer están ya este utilizados o tienen algo que los impide aparecer por lo cual aparecen arriba de los aldeanos en nuestra pequeña trampa sinceramente la utilizaría yo al menos muy poco tiempo puesto a que si ven mi serie de survival técnico ahí tengo una la cual genera muchísimo más y básicamente sería este por así decirlo este proceso pero multiplicado varias veces en en una línea lo cual hace que se genere mucho lo bueno de esta granja al mismo tiempo es que se pueden hacer más módulos el criterio que para hacer más módulos es el siguiente entre entre aldea y aldea por así decirlo tiene que haber un distanciamiento mínimo de 16 bloques y el zombie tiene que estar a un máximo de 5 bloques bloques alejados de la vista de los aldeanos no más puesto a que ya se sale del rango de visibilidad de los aldeanos y los aldeanos ya no se asustan y no generan golems puesto así que pues nada espero les haya gustado mucho el video espero les sirva que es lo que quiero que haga que les sirva esta pequeña granja y vamos a ver cuánto es lo que ha hecho que como pueden ver pues si ha generado varios golems así que pues bueno vamos a ver cuántos golems este más bien cuánto iron hemos generado aquí puse una losa puesto a que aquí puede pues paunear un iron golem hacer un bloque completo y tenemos 17 y 3 así que como pueden ver uy ok está mal que bueno que se vio miren aquí que bueno entonces ponemos esto aquí y entonces sería lo siguiente 25 y 5 hay un pequeño fallo que bueno que pudimos verlo es que faltó una tolva y pues bueno gente así quedaría vean cómo queda aquí en este pedazo los aldeanos lo siguen viendo y pues el zombie simplemente se queda ahí y pues como se suscríbete si es que aún no lo estás claro si ya lo estás agradecería mucho que dejaras tu like o tus comentarios y así mismo si quisieran ver algún tutorial de alguna otra cosa agradecería mucho que lo pusieran en la caja de comentarios y con mucho gusto lo estaré haciendo muchas gracias por ver y nos vemos bye bye Chau